¡En la serie de los sanadores! ¡Puede todo recordar con la siguiente comodidad! Ando buscando lo brillo Que del corral se salió Pero allá, allá, allá Tiene la cara morena Por atienderte amor Pero allá, allá, qué risas me dan Abrazos de caballo Siempre a coste mi dinero Pero allá, allá, allá Abrazos de amor y bonita Y al campeón con dinero Pero allá, allá, qué risas me dan Abrazos de caballo Los ojos murieron a un tiempo, pero ya, ya, mi mujer no se la perdone Mi caballo es lo que siento, pero ya, ya, que risa me da No hubiera escuchado, pero ya, 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 ya Amante por los banqueros, les ha quitado los ojos, pero ya, ya, que risa me da No hubiera escuchado, pero ya, 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 ya